Ante el Festival Internacional de Cine de Cartagena y la presentación de los estrenos del 2023 de la Televisión Pública en Colombia, Telepacífico presentó el documental El viaje de la marimba dirigido por Marino Aguado. Esta producción recoge la vivencia diaspórica de un instrumento ancestral que genera sonidos maravillosos. En África significa ir a buscar los inicios, lo más cercano a los inicios y las raíces de la marimba de Chonta del Pacífico. La marimba recorre tierras africanas y llega hasta nuestro territorio para transformarse e impregnarse de las culturas del Pacífico. Su historia e importancia en este territorio lleno de ancestralidad, magia, alegría y música son solo una parte de lo que sorprenderá a la audiencia. Un proyecto que está en mis entrañas desde hace más de 20 años. Bueno, cuando ya empiezan a pasar estas cosas, pues termina uno ya conmovido, mirando hacia atrás, mirando todo lo que ha pasado para llegar a este momento. Este documental realizado en conjunto con Señal Colombia se viene produciendo desde hace nueve meses en seis países de tres continentes. Nos permitió ir al África, estuvimos también en Europa, estuvimos en Nueva York, en México, en el Ecuador, viendo el origen de este instrumento y la conexión del mismo en todas estas zonas y en estas regiones del mundo. Vemos la fuerza que tiene este instrumento, su origen, su patrimonio cultural, lo que representa para estas diferentes regiones del mundo. Se espera que el viaje de la marimba se estrene durante el segundo semestre de este 2023, por supuesto a través de la pantalla de Telepacífico. Cada letra, cada nota va a dar respaldada y va a cargar con toda esa resistencia y toda esa experiencia histórica. ¡Gracias!